Está bueno, está bueno, está bueno, está bueno. Señoras, iniciamos con la princesa de la música típica, desde Nagua. Tengo dos o tres días que no sé mucho de ella, hemos estado en contacto hace un tiempecito. Pero me imagino que está para adelante, para adelante, porque es una buena exponente de nuestra música típica. Ahora, hay algo por ahí, una noticia que es la cancelación o posposición del concierto del Torito. Ah, sí, sí, se anunció ya que se va a posponer para más adelante la fecha. Pero no dieron fecha. No dieron fecha, pero según él, su médico no le recomienda por ahora subirse a los escenarios todavía. Entonces, yo opino que puede ser para diciembre, pero... No creo. ¿Para diciembre no? No creo. ¿Por qué tú? Si el médico le dice que no es bueno, en tres meses no va a cambiar la decisión de un médico. ¿Tú crees? No, porque es un proceso muy delicado. No estamos hablando de una pierna. Ah, no, 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 no. No estamos hablando de un dedo que está, que se zafó un dedo, no. Estamos hablando de una enfermedad la cual esperamos en Dios que él haya eliminado de su cuerpo. Estamos hablando de algo que es muy serio. Y cuando se trata de eso, la recuperación no son tres meses. Entonces, el médico lo que le está diciendo al Torito, que se olvide de todo por ahora y que le dedique dos o tres años. Él tiene dinero. Se olvide de la producción de dinero. Y dedíquese a disfrutar la vida. Cójalo suave con la familia. Usted no va a pasar hambre nunca. Ahí hay de todo. Gracias a Dios, porque usted se lo supo ganar. Trasnochándose y trabajando siempre el Torito, se ganó su dinero. Tiene su dinero bien ganado. Por lo tanto, el médico le está pidiendo, y quizás Dios le está pidiendo por vía del médico, que dedique tiempo a la gente suya. Dedique tiempo a los que crecieron con usted. Comparta cada día de su vida, que es uno menos, igual que el mío, y el de todos. Cada día que amanece, no es un día más en la vida, es un día menos para usted también. Entonces, comparta, aproveche, que usted tiene la posibilidad de olvidarse del mantenimiento de una casa, porque ahí no hay problemas económicos. ¿Sabes que esto era un concierto, el agradecimiento al público que le ha apoyado durante este tiempo de esa enfermedad? Que se pensione, como hacen todos los empleados. Los empleados, yo no he visto, los músicos debieran pensionarse. Porque un empleado, una persona que trabaja 30, 40 años en una empresa, se pensiona y se va para su casa y no vuelve a embromar con esa empresa. Pues los músicos pudieran hacer eso. Y ya después que también, económicamente. No, y si usted económicamente no espere a llegar a tener una edad que teniendo dinero, le ofrecen un trago, no puede beber. Le dan carne, le dan ácido úrico. Ay, Dios. Si a una mujer se le falla, usted dice, no, yo no puedo. Si se trasnocha, a usted amanece con un dolor de cabeza. Entonces, aproveche ahora que es cuando usted puede darse un gusto y no espere tener 70 años para entonces salir, porque ahí sí es feo. Cuando uno tiene 70 y no ha hecho nada cuando joven y quiere hacer después de 70, eso sí es como una vergüenza. Mira, entonces, yo pensé, bueno, quizás lo vamos a ver para diciembre, pero tiene lógica lo que tú dices. Pero también vi que en diciembre, para allá, para el Parque Central, va a Antonio Santos el 28 de diciembre. Pero ese no es gratis. No, ese no es gratis. Hay gente que lo va a hacer pechar y vaina, sí, porque el precio que tiene es descomunal. Yo me impresioné, porque no lo creía, porque él nunca ha hecho un concierto así, como tan abierto o masivo. No, ahí se van a lavar en dinero. Sí, sí, sí. No, y aprovechar una cosa. La boleta más barata, dos mil pesos, vi. Sí, hay una que el VIP cuesta doscientos mil pesos. Sí. La mes. Pero hay que pagar la entrada también. Claro, la boleta. Doscientos mil. Hay mucha gente que le va a echarle vaina a los vecinos. Ay, Dios santo. A doscientos va a comprar. Hay mucha gente que ya está comprando a doscientos mil. No, en diciembre una fiesta, bien, en diciembre. No, no, que hay gente que ya está comprando a doscientos. El doble suerdo se le va a ir ahí. A doscientos, ¿qué doble suerdo? ¿Y tú crees que el que trabaja por suerdo puede ir a esa fiesta? Oye, pero hay gente que, como tú dices, coge el doble suerdo hasta de dos mil veintiséis para ir para allá. No, no, el que trabaja por suerdo no va a esa fiesta. Esa fiesta va a los urugos, los que son grandes, la gente que tiene dinero, gente que quiere echarle vaina al otro, que el rico fue, yo también voy, yo compré un VIP, yo también lo compro. Fulano va a estar en el frente de Antonio Santos, yo quiero esa mesa. Es para darme ese gusto, que usted se lo merece y tiene el dinero. Va a ser a doscientos mil el VIP, creo que tiene cuatro azules, pero usted tiene que pagar la entrada. Sí, y la mesa tiene que ser para tantas personas. Seis personas, seis personas, seis por cuatro, veinticuatro, más doscientos. Bueno, un serrucho se hace ahí. Dos, veinticuatro. No, es que paga doscientos por un VIP, no le va a pedir un serrucho para apuestas. Yo he visto, gente, bueno, como somos seis, tú pones tanto, tú pones tanto. Doscientos veinticuatro mil pesos va a costar el VIP, con seis personas. Y lo de la camarera o los camareros, ya es opción suya, mínimo diez mil. Sí. Porque si usted paga doscientos, el camarero no creo que cuando usted le pase mil pesos, no se lo traje en la cara. Mira, antes de irnos, tengo que decirte, ¿sabes quién es Félix Marte? Es el alcalde de Sabaneta. Ajá. Él le hizo un regalo a la vieja fiesta. ¿Un carro o una jipeta? Un panteón. ¿Un pan qué? ¿Un panteón? Un nicho, una vaina que coge mucho, cae como una gaveta así para meter el zapato. Eso le regaló a la vieja fefa, sí, allá en Santiago Rodríguez. Él le regaló, el síndico de Santiago Rodríguez le regala un nicho a la vieja fefa. No, no, no. Bueno, hay dos opciones. Dios mío. Ella quiere que le entierren allá. Y la vieja fefa no tiene para ser un nicho. ¿Y tú crees que la vieja fefa ya no tiene eso? Ya debe tener eso. Coño, pero todavía ya no se va. Eso no se va a acabar durante, es que eso no se arregla. Es que llega un momento dado en que tú tienes que vivir de lo que te ganaste. Además, ella no lo pidió. Yo no estoy diciendo que ella lo pidió. No creo que ella lo pidió. Pero un regalo de un nicho. Yo tengo que hacer uno para la familia, a nadie le importa porque esas son cosas personales de la familia. Dios mío. Mami falleció hace un año en paz de cáncer. Y hay que trabajar en eso. Pero eso lo hacemos las familias. Yo no tengo que anunciar eso, ni que me lo regalen. ¿Tú crees que eso fue el alcalde para buscar sonido? No, los dos, los dos. Los dos, un juego de los dos. Los dos, los dos. Eso aparece. Cuando la gente se muere, eso es lo que más aparece. La caja, el café, todo eso aparece. Bueno. No he dicho que lo tengo todo. He dicho que el que le regalan es porque necesita. Entonces, no me gusta que me regalen porque eso significa que yo necesito. Y yo no quiero necesitar. Ahora, el día que necesite, voy a pedir. ¿Ya me entienden? A todo el que le dan es porque ven que necesita. Entonces, yo no quiero que me vean la cara de necesidad porque estoy pasando trabajo. Y yo no quiero pasar trabajo. Bueno, yo te traigo un regalo ahí, pero no te lo doy, se lo doy a otra gente. Depende. Depende. Si tú te diste cuenta que yo necesito algo. Vamos a seguir merengueando. Señores, seguimos merengueando. ¡Gracias!